Fierro, fierro, fierro por la 500 Ya Vamos, vamos Así Cuando me amanezco pensando en tu carita tan hermosa Eres bella, eres linda, la mujer de mi vida No sé si sabes que lo bien te hicieron Pero es porque te quiero Como te digo Que yo siempre quiero estar contigo Y te quiero y me gusta Y por eso te lo digo todo el tiempo Y si me quieres de verdad A la hora me has conmigo Entonces si quieras estar conmigo Y si quieres así será por siempre No sé si quieras estar conmigo Y si no puedes dar yo te la pierdo Como te digo Que yo siempre quiero estar contigo Y si te quiero y me gusta Y por eso te lo digo todo el tiempo Y si me quieres de verdad No sé si quieres así será por siempre No sé si quieres así será por siempre Dos, dos, cuatro. Me quedo. Espero que les guste. Suscríbanse, danle like y comenten.